¡Sian todos bienvenidos, amigos! Y se presenta... ¡Pops! Esto es... Rico Makuto, el pato más rico del mundo. ¿Neo? ¿Tío Rico? ¡Espera! Bien, pasen, pasen. Ayúdanos en el programa de deportes. ¿Deporte? Todos los fanáticos están donando algo. Un dólar cuarenta y nueve, Río. Pero un dólar cuarenta y nueve es un dineral. ¡Este! ¡Este trofeo es...! Ya, 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 no lo agradezcan. ¡Vale millones! ¡MILLONES! ¡Nos están aprovechando de mí, ¿verdad? ¡Sólo necesitamos un balón nuevo! ¿A este qué tiene de malo? La, 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 la música de Noob. ¡No vas a creer que fueron los últimos elegidos! ¡No vas a creer que fueron los últimos elegidos! ¡Hijos, me llamo Sporkmuffy! ¡Voy a ser el nuevo entrenador! ¡Choy! ¡Es muy fácil! El objeto la meta del equipo contrario y evitar que el Messi metan en la suya. Ahora veamos qué pueden hacer. ¿Quién será el prim... Meza campeón Fleisch... ¡BUN TRABAJO! ¡BUN TRABAJO! ¡W Michael! ¡Estábamos viendo Leonard Puccina! ¿¡TOTO!? ¿Komo que nuestro amigo Papa va a regalar un trofeo que vale millones de dólares! ¡TOTO! ¡NASBA OH! Xx4 Capital Este equipo de Goofy es X9 Mañana en partido JimmyLieueescoge a Sabuesos un millon por uno ¿Que? No se preocupe por eso, jugaremos bien y limpio Debemos promover el fur play Y que gane el mejor equipo Para lo que sea, para ganar Pacificar documentos Mmm, pero que buena idea Muchachos, quiero que todos duerman bien Para estar listos para el gran partido de mañana Olvete a apagar las luces Permítenos Muchachos, ¿qué pasa? ¿Dónde está Goofy? Son esos abuesos de Fidehaki El momento de la victoria es ya Así que salgan y peleen Y recuperen mi trofeo Es por Goofy no salió al campo con ellos Parece que tienen un estupendo ¿Saben muchachos? No importa quien esté en el equipo En tanto jueguen lo mejor que puedan ¿Por qué, doctor? Ay, pero que ingenuo es Oye, amigo, mientras esperamos ver perder a tu equipo Podemos hacer algo para que estés cómodo ¿Qué es mi te vaga, güey? Oh, gracias ¿De nada? ¿De nada? Hay aceite en el campo Abre bien los ojos, árbitro de Fidehaki ¿Tiene problema? Creo que no ¡Qué bolita chilena! ¡En un ladillo! ¡No es una suerte! Oigan, eso es trampa. No me digas. Puto, ¿dónde está su sportgoofiii? Aquí está. Hay que planear la estrategia de ataque. Hay que jugar como nunca antes. ¡Noooooo! Ahora vamos a salir, para que vean lo que podemos hacer. Que no quede ni uno solo. Buen bloqueo de Goofii. Cae en la máquina de palomita. ¡Un, un, 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 un! Ahora Goofii se prepara. La barrera se mueve a la derecha, a la izquierda. 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 ¡Arruca! Una patada de diez metros. ¡Sí, señoras y señores! ¡Los verdes han empatado a 10! ¡Tres segundos de juego! ¡Guffi consigue un penalti! ¿Estás bien? ¡Ánimo, ánimo! ¿Dónde está el balón? ¡Ya verá! ¡Tiene que ser una patada limpia! ¡Agente, calla! ¡Guffi va al balón! ¡Y vea la suena a la nueve! ¡Guffi! ¡Guffi! ¡Y ha ganado el tan famoso trofeo que vale ¡un millón de dólares! ¡Gabar! ¡Oprimiste el botón que no era! Adiós muchachos, nos veremos en el Camp Lago 22 ¿Lo ven? Si juegan limpio y trabajan en equipo, cualquiera puede ser el número uno ¡Suscríbete al canal!